Lo llaman derecha radical cuando pillo el micrófono la izquierda es vital para mantener el equilibrio Rappers con luz los fundo como halógenos cuando quieran mojarse que vengan Les pongo tibios de pies a cabeza, luego les chuleo Soy un niño bomba, inconsciente, disfrutando en el recreo Con letras previsibles retas a lo impredecible, puta No creo que resistas mi chutz en Lucas y que cúbrete porque sé hacer daño Púdrete en tus flows secos, incompletos, repletos de apaños No le busques las cosquillas a un puto ermitaño y menos con las muletillas que usabas hace 10 años A eso en mi barrio le llaman meterse en la boca del globo, tentar a la suerte, perderlo todo Unos ven el rap en la ropa, otros tras tres rayas de farlopa Yo lo encuentro al hincar los codos o cuando robo sampleos desde Bach a Perry Blake Odio recopilatorios, prefiero el rollo Miss Tape, sí Tengo un concierto, voy sencillo y sin DJ, tío, ya en el tercer tema estoy más ronco que Tom Waits ¿Acaso ves que me importe que lo que me lleve no llegue ni para pagar el transporte? ¿Acaso ves que me importe? Lo hago por mí por encontrar mi norte Y es que, ¿quién cojones lo iba a hacer si no soy yo? ¿Quién? Está por ti, rapero, no vengas a darme clases Que me tienes cansado Solo sé dejarme la vida en cada frase, todo sería más fácil si yo no lo complicase Suéltame una base que escupiré problemas disfrazados de poemas camuflados en compases Para unos forma de vida, para otros imagen Yo pienso subir al tren, ¿quién no? Que pa' que baje Son gajes del ocio, viajes de negocios Para mí capta el mensaje y deja de buscar trabajo aquí Socio Cuéntame batallas que yo hago como que me las trago para que te sientas bien contigo Anda, arranca, sal de mi enjambre ¿Qué buscas a mi lado, amigo? Yo creo que quiere chupar sangre y lo que no es sangre Y eso no va conmigo Es más, anotas como tú, los veo y los escribo Son presas fáciles, no despiertan mi interés Yo puliré su mp3 cuando vean mi show en vivo Saben de undersound lo que yo sé de colores Aún así quieren hablar sin conocer los factores Para calificar tendríais que ser profesores Para clasificar tendríais que tener valores Y no es algo por lo que tu crew destaque Aunque mejor ni abramos el debate sobre que es un rapper Mi gente pule recursos de la calidad fast tracker Es justo que destaque, tienen saque en el combate Ok, esta para ti, niñato Críticame por internet, chitnil, que sale gratis Sueñan con el don con el que apedreamos zonas Quieren nuestra técnica en dejar bolis en coma Apuramos la vida, somos gente que funciona Derrochamos la saliva, es algo que nos apasiona Asómate a ver cómo manejamos el corro Niños se quedan moraos, tartamudean doblaos Se les nubla la pista si beben a morro De esta mierda se marean Pocos hay que lo resistan y al verme buscan pelea Es lo habitual, un duelo mental no lo soporta Cualquier coeficiente intelectual Nunca serás rival y jode tanto Te digo para hacerlo mal, mejor dejad el folio en blanco A no ser que seas de esos que les gusta hacer el idiota No saber usar el beat y abrir mucho la boca En si topa con esta nota y busca una evasiva Si ve algo feo en ti, serás presa de lo que escriba Limítate a decir que para ti lo quieres todo Y empieza el estribillo medio con pastarde Estás insultando a las marcas que tengo en los codos Tráete al barrio tu cuaderno, verás lo fácil que arde Críticas sin jugo, resbalan cuando sudo Mafias quedan hechas nudos, hago que tiemblen verdugos Cuando me subo de tono dejo el beat desnudo Aunque no quieran tragarán mi promo como por embudo